¿Y qué tal chicos y chicas? Aquí en el comentario de un nuevo gameplay en GTA V Online es para deciros que voy a hacer una nueva lobby hoy a las 6 de la tarde y bueno, me tenéis que agregar a esta cuenta y bueno, esta tarde ya os digo, haré una lobby a las 6 de la tarde y mañana, posiblemente por la mañana haga otra lobby, ¿vale? El nombre es lobby barra anaminoy, ¿vale? Os lo dejaré también en la descripción y nada, agregarme porque a las 6 de la tarde tendréis dinero infinito bueno, dinero infinito, pasaré un montón de dinero y nada, era deciros eso un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós